Carta debajo del sapo El sapo común, que con la lengua caza los bichos al vuelo y salta, chueco, trillando los yuyos tórridos y espoliando las sombras, pardo, noctámbulo, bufón de la zanja, debe sin duda su aspecto al sapo singular del mundo de los arquetipos, que brinca sin hambre ni sed por la vegetación inmóvil de un jardín modelo conservado en un clima ideal. Muy bien, pero el sapo pisa papeles, que no tiene lengua, no tiene hábitos, voz ni verrugas y además de anuro escapón, ¿a cuál debe el suyo? ¿O al debérselo a uno le debe también al otro? ¿O no debe su aspecto a uno ni a otro y se lo debe a un arquetipo diferente? Como sea, debajo de sus patas de jaspe hay una carta que acabo de escribir y es movida por la brisa del ventilador. Siendo que no hablo de nada o hablo de cualquier cosa, nadie o cualquiera puede ser su destinatario, aunque lo más probable es que no vaya al buzón, sino al cesto, donde hay más de la misma especie.